¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Dale? ¿Vení a grabar? ¿Qué pena? ¿Vale? ¿Cuál es? Bueno, mi nombre es Manuel Recena. Vengo, mi compañero Antonio y yo venimos desde Sevilla a hacer esta charla, que en primer lugar, bueno, pues agradecer sobre todo a Jesús y al resto de miembros de la organización que nos hayan invitado a dar una charla y nosotros, por supuesto, encantados para venir a darla. No sé qué expectativas tenéis con respecto a la charla, pero creo que me resulta más fácil decir de qué no voy a intentar hablar antes de decir de qué voy a ir realmente a hablar. Si alguien tiene en mente que voy a hablar de cómo montar un sistema de integración continua, la respuesta es no. Si alguien cree que me voy a hablar de Jenkins, la respuesta es no, aunque se verá alguna captura de pantalla. Si alguien tenía en mente que les voy a hablar de mi producto, la respuesta es no. Y si os estáis preguntando de qué voy a hablar, en realidad voy a hablar. Básicamente he querido, o hemos intentado dar una charla un poco distinta a lo que hemos venido hablando de temas de integración continua. Creo que saber qué es integración continua, lo que se puede llegar a hacer con integración continua, creo que es bastante fácil conocerlo o tener a alguien al lado que tenga una cierta experiencia o documentación, etcétera. Hoy en día, gracias a Internet, se puede encontrar documentación y gente que comparte esa experiencia. Básicamente lo que hemos querido es contar dos ideas. La primera es por nuestra experiencia por un producto que tenemos. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran las empresas a la hora de hacer una implantación de integración continua? Lo veremos al final, o intentaré transmitir al final, que es más que simplemente automatizar o hacer ciertas tareas. Es algún cambio cultural en la forma de trabajar que afecta a distintos roles dentro del equipo y afecta a muchas fases dentro del ciclo de vida del desarrollo del software. Entonces eso genera ciertas reticencias en los equipos. Luego, por otro lado, una vez que os vamos a contar cómo lo vemos nosotros desde fuera cuando vamos a empresas a hacer una implantación de integración continua o a hacer una implantación de un ecosistema o algo así, ver cuál es un poco la estrategia que seguimos nosotros precisamente para minimizar el impacto, minimizar el error o minimizar un poco el riesgo que encontramos. Básicamente esas son las dos ideas. ¿Cuál es el problema que queremos que las empresas encuentren? Y por otro lado, un poco nuestra experiencia a la hora de cómo solventar. Sí que es cierto que cualquier consejo que recibáis o yo mismo haya recibido a lo largo de mis años trabajando, no vale para nada hasta que no os choquéis. Entonces, esta charla os puede valer o no os puede valer. Si algún día os vale, os daréis cuenta de que si os chocáis con estas cosas, probablemente algún día os suele. El título de la charla es súper original, es integración continua. La segunda parte del título no es por empezar a trolear, simplemente es por, bueno, nos hemos dado cuenta de que mucha gente habla de integración continua, pero no sé si es que tenemos la mala suerte de que cuando vamos a los sitios en realidad yo no veo que haga integración continua. Simplemente vemos que hay un Jenkins montado en un puerto 80 que es una versión 1473 que hace un año y medio que no se actualiza. Entonces, entre ese extremo y luego el extremo de gente que realmente hace integración continua, en medio hay una manito bastante grande. Entonces, la frase esa creo que tiene parte de razón, por lo menos por nuestra experiencia. Es un poco esa práctica de ingeniería de software de la que todo el mundo habla porque parece que queda bien decirlo, parece que denota una cierta madurez a la hora de desarrollar software, pero que luego a la hora de la verdad creo que no todos los que dicen que lo hacen realmente lo hacen. Pasa un poco igual que con los test. Hoy en día parece que si no haces test no eres cool y que tu producto no es bueno y que, pues bueno, yo no hago test en realidad. Entonces, no sé cómo de cool seré o sea. Bueno, nuestra empresa se llama ClickUp, es una pequeña empresa que nació para crear un producto, ¿vale? Y, bueno, aquí está mi compañero que no sé cómo se las ha apañado porque la charla la teníamos que dar entre los dos, pero al final el que está aquí hablando soy yo. No sé si es que él tiene la habilidad de soltarme a mí estas cosas, pero, bueno, el caso es que quien está detrás de esta empresa somos Antonio y yo, y detrás del producto pues hay alguien más, hay un equipo un poquito más grande que nosotros dos, pero, bueno, para que suene. Hay mucha gente que se confunde un poco, el nombre de la empresa es ClickUp, es el nombre de cómo se constituye la empresa y para darle la forma legal, etcétera, etcétera, pero nuestro core de negocio, nuestro negocio, en realidad es el producto en el que estamos trabajando, ¿vale? Vamos a empezar esta... Nosotros, mientras preparábamos un poco la charla, en realidad lo hemos preparado en el AVE, así que, olvidaros de que esto vaya a ser muy sofisticado, pero sí que tenemos claro dos cosas. Intentar transmitir que, bueno, pues el camino que hay que recorrer pues es un camino relativamente complejo y no por la parte técnica, ya lo vais a ver, fundamentalmente. Y si alguien ha hecho una implantación de procesos de integración continua o en su empresa ha intentado implantar esta práctica de ingeniería del software, se dará cuenta de que realmente el camino es complicado y no por la cuestión técnica o porque las soluciones que haya sean más o menos maduras o porque el software haya que pagar licencias y no lo podamos permitir en épocas de crisis. No. Esto normalmente se da por las personas. Bueno, más bien es lo que solemos detectar. Entonces, en las siguientes transparencias que vamos a ver ahora hemos intentado ocupar ciertos tipos de problemas que no hemos encontrado. ¿Vale? Bien. Realmente, el por qué es complicado, pues es lo que vamos a ver a continuación. Y fundamentalmente, la parte técnica es la menos problema. Bueno, entonces, el resultado de esto ha venido precisamente a hacer implantaciones o de ir a empresas que te dicen que quieren hacer o implantar un sistema de integración continuo y cuando sales por la puerta, después de haber pasado semanas allí trabajando, te das cuenta de que lo que has montado en cuanto salgas por la puerta va a dejar de funcionar porque es una implantación que termina degradando con el tiempo. ¿Vale? Entonces, pues, un poco... Esto es el resultado de la experiencia de este año y medio trabajando con nuestro producto y experiencia previa habiendo hecho implantaciones sin tener un producto. ¿Vale? Bueno, aquí están un poco los... Vamos a ver ahora una serie de aspectos técnicos. Es decir, cuestiones que en el fondo tienen un trasfondo técnico y que son lo que realmente... Bueno, aportan dificultad a la hora de recorrer este camino. ¿Vale? Bueno, el primero de ellos fue... Podríamos denominarlo el abanico de soluciones que hoy en día hay para implantar integración continua. ¿Vale? O para darle forma, es decir, cuáles son las herramientas o soluciones que podemos tener para todo el tema de integración continua. Eso ya de por sí es un problema. Cuando hace... No sé, en el 2005 o 2004, cuando empezamos a hacer las primeras pruebas de esto, de automatizar cosas dentro del desarrollo del software, nosotros nos encontramos con que en realidad había Sota Caballo Rey. O pagabas un coste alto o tenías Hatsu y poquito más y gente que se construía sus cosas. Hoy en día, para lo bueno y para lo malo, las alternativas son múltiples. ¿Vale? Bueno, por alternativas múltiples, no solo ya hoy en día tenemos que si productos de Atlassian, que si productos OpenShort, que si productos de IBM, que si productos de HP, que si otras empresas están liberando nuevos productos, etcétera, etcétera. A todo eso hay que sumar que casi todas estas empresas tienen su versión on demand, on premiere, como queréis llamarlo, es decir, para me listarlo en mi casa o lo tiro en la nube. Con lo cual, a cualquier camino de decisión que vayamos a tomar, siempre hay que añadir una última decisión de decir, vale, ¿este producto cómo lo quiero? ¿Lo quiero en casa o lo quiero en la nube? Y esto, mientras que en otro tipo de productos o en otro tipo de piezas dentro de nuestro ecosistema no es tan crítico, en el apartado de integración continua es bastante crítico. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir un sistema de control de versiones de forma corporativa para nuestra empresa, pues hay una infinidad. ¿Vale? Desde me lo monto, voy al SAS, pero al final es un sistema de control de versiones. Por mucho que queramos darle vueltas al tema. Sin embargo, el sistema de integración continua tiene una serie de connotaciones que no lo tiene un sistema de gestión de código fuente. Por lo tanto, ahí en ese sentido se complica un poco lo que pudiera ser el proceso de elección. ¿Vale? Obviamente, si tenemos preferencia acerca de cierto tipo de suite de productos, pues si ya tienes un Jira y a lo mejor ya tienes un Confluent, pues a lo mejor la inercia te hace irte a una solución de atlasia para tener toda la suite completa. Pero bueno, nos hemos encontrado que cuando la gente quiere hacer integración continua y tiene que dar respuesta a esto, se da cuenta de que hay un montón de soluciones y realmente en algunos casos creo que no ponen encima de la mesa todos los ingredientes o todos los factores que debieran para tomar una correcta decisión. Desde coste, ¿vale? Hasta el propio modelo de negocio de lo que están comprando. Veas el caso de, yo estoy pagando por usuario en integración continua, es absurdo. Al final, hago que toda la empresa acceda con el mismo usuario. Pero puede no ser absurdo. Imaginaros que en vuestra política de empresa permitís que el cliente acceda a vuestro ecosistema. Por lo tanto, el cliente forma parte de vuestro conjunto de usuarios. Gente que se plantea usar SAS para hacer integración continua, pero no ha tenido en cuenta de que está pagando por unidad de computación. Es decir, por cada minuto de yo, pago. Señores, ¿le has dicho a tu gerente que tu factura siempre va a crecer, nunca va a decrecer? ¿Por qué? Porque lo normal en una empresa es que los proyectos crecen. Ese es el negocio. Es decir, cada vez tengamos más proyectos. Y la idea de integración continua no es algo que hago en el tiempo, en un periodo agotado de tiempo y después me olvido de ello. La idea es que los sistemas estén vivos y ya veremos cómo están vivos. Es decir, cuáles son las condiciones de disparo de una tarea, etc. Pero la idea es no ir borrando, sino que aquello esté. Con lo cual, si te vas a un modelo que no se acerca a lo que tú necesitas, pues evidentemente la elección es incorrecta. Entonces, ese tipo de decisiones, que son puramente técnicas, mientras que en otro tipo de soluciones de software la gente tiene muy claras, en esto nos hemos dado cuenta de que no se ponen encima de la mesa todos los ingredientes suficientes para esto. No es lo mismo elegir una solución de integración continua para iOS, para hacer desarrollo móvil, que una aplicación para hacer el desarrollo de microcontroladores como tenemos un cliente. Las necesidades son completamente distintas. Y el árbol de decisión, por llamarlo de alguna manera, también es completamente distinto. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son los factores. Luego, en la otra parte del bloque de la charla, la idea es debatir un poco cuáles son los factores que nosotros hemos considerado no básicos, pero sí mínimos, para poder hacer una buena toma de decisión. Luego, con respecto a esto, la gente ve la integración continua como una pieza aislada dentro del proceso de desarrollo. Es decir, tienen por un lado el sistema de control de versiones y eso ya lo han resuelto. Y ahora quieren solventar la parte del sistema de integración continua. Me parece bien que se construya tu ALM o construyas tu ecosistema de desarrollo de software de una forma evolutiva en función de cómo quieras modelar el ciclo de vida del desarrollo. Tenemos empresas que solo trabajan con un sistema de control de versiones y poco más. Perfecto, su ecosistema está basado ahí, en una ECE. Puede ser mejor, peor, más productivo, menos productivo, perder trozo de vida. Yo ahí no voy a entrar. Pero sí que es cierto que después lo quieren completar. Lo quieren complementar y quieren añadir una herramienta de gestión del proyecto. Después quieren añadir un sistema de integración continua. Y cuando abordas el proyecto de definir tu ecosistema de desarrollo de software de forma incremental y llegas a esta parte, no se paran a pensar que el sistema de integración continua, que al final se traducirá en instalar una suite de herramientas o un conjunto de herramientas, tiene que integrarse con el resto de cosas. Y esas integraciones pueden ser desde lo más trivial a algo más complejo. Desde que el propio sistema de integración continua tenga que comunicarse con unos repositorios que bien pueden estar en mi empresa o bien pueden estar a través de un nuevo VPN en un servidor externo de un cliente, y ese tipo de cosas hay que resolverlas. A cosas más complejas como, por ejemplo, que quiero que el sistema de integración continua esté integrado con mi gestión de identidad. Es decir, quiero que los usuarios de mi ecosistema, igual que yo le digo que el usuario Pepe tiene permisos de acceso a este repositorio, quiero decirle que el usuario Pepe tiene la capacidad de lanzar este job. O quiero que Pepe solo tenga la capacidad de lectura de este job. Y eso se olvida. Elige un sistema de integración continua, elige la solución que sea, sin darse cuenta de que la integración con el resto de piezas de su ecosistema es fundamental. Eso por otro lado, también hay integraciones con el IDE, integraciones con otro sistema, integraciones con un sistema de notificaciones en plan Twitter cuando un build se rompa, etc. Pero bueno, las más obvias al final son temas de integración con los entornos, los sistemas de información corporativos. Luego por otro lado, no se percata, o creemos que no se percata, de que un sistema de integración continua debe ser algo de propósito general para soportar todos los estados tecnológicos que cumpla tu empresa. Probablemente muchos de los mensajes que estoy diciendo no se estén encajando en vuestro escenario, pero intento hablar de la forma más general posible y con nuestra experiencia. Nuestra experiencia va desde empresas grandes, y entendiendo por grandes, 500 personas, ¿vale?, a empresas pequeñas. Pero evidentemente, lo que estoy contando en cada uno de estos escenarios, hay que contextualizarlo un poco. Con esto lo que quiero decir es que no es lo mismo una empresa orientada a productos, ¿vale?, que probablemente tenga muy definido su stack tecnológico, pues yo estoy trabajando en mi aplicación, trabajamos con Node, tengo un Mongo, es decir, tienen perfectamente definido su stack tecnológico, con lo cual ahí en esos escenarios la elección de una solución de integración continua es más sencilla. Pero vamos a imaginarlo un escenario un poco más corporativo, una empresa orientada a servicios, no tiene por qué ser una gran consultora, pero sí una empresa que igual pueda desarrollar un aplicativo de gestión de contenidos, una aplicación de gestión de contenidos, que también pueda desarrollar una aplicación móvil, ¿vale? Pues entonces podemos tener un stack tecnológico basado en Android, podemos tener un stack tecnológico basado en PHP, porque usemos Symfony, Drup, lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta que la solución de integración continua tiene que soportar múltiples stacks tecnológicos. Ahí ya, con este detalle, el hecho de poner en el árbol de decisión que tiene que soportar múltiples stacks tecnológicos, se nos van a caer un montón de soluciones. De todas las que he comentado antes, de todas las que hay open source, comerciales, en cloud, in-dash house, todas se caen un montón, porque no todos están soportados absolutamente a todos, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿vale? Porque la idea es que cuando tú implantas una verdadera cultura de automatización, una verdadera cultura de queremos ver causa-efecto, queremos llevar a cabo al máximo el causa-efecto, que es al final la integración continua, es decir, cuando algo cambia quiero ver lo que pasa, te das cuenta de que eso afecta a muchos niveles de tu empresa, ya lo he contado antes, ¿no? A nivel de personas, al final a nivel de procesos, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta que esto no se elige para un proyecto, se elige de forma corporativa. Sí que es cierto que hay casos, llamémoslo de reducción a la suerte, donde es más trivial, ¿no? Pero para una empresa es más complicado, ¿no? Luego, el hecho de soportar distintas herramientas de construcción. Esto está muy relacionado con lo de arriba. Es decir, hay muchas empresas que no se dan cuenta de que una herramienta de construcción es básicamente el interlocutor que vamos a tener con el sistema de integración continua. Un sistema de integración continua no entiende de la configuración que tú le das en un IDE. Un sistema de integración continua no coge el código y sabe perfectamente cómo construirlo. Un IDE, es decir, tienes que decirle cómo hacerlo. Por lo tanto, la herramienta de modelado, la herramienta de construcción es fundamental en todo esto. Y no se dan cuenta de que antes de implementar o antes de comenzar con un proyecto de vamos a implantar integración continua en la empresa, lo primero es cómo de maduro estás en la gestión de la configuración de tu proyecto. ¿Vale? Eso es el primer paso. Y ahí caen todos. Cuando digo caen todos es porque soy andaluz y me voy a exagerar. Pero que cae mucha gente. ¿Vale? Es decir, no se dan cuenta de que, no, yo quiero hacer integración continua. ¿Vale? Tus proyectos. No, hombre, yo tengo esto modelado con JL Intel IDEA y el IDE no lo conoce. Jenkins no sabe lo que es Intel IDEA. Jenkins no sabe lo que es Eclipse. Jenkins no sabe lo que es eso. Jenkins entiende lo que es un proyecto modelado con Maven. Jenkins entiende lo que es un simple script. Jenkins entiende lo que es un fichero de McFile de toda vida. O Jenkins entiende, no sé, SBT. Pero no entiende qué es la configuración que tú tienes depositada en el IDEA. Y aquí es importante. Porque si te encuentras en el estado en el que no tienes tus proyectos modelados con una herramienta de construcción, es el momento de empezar. Y ya vendrá el tema de integración continua, pero es el momento de empezar. Y si ya lo tienes, tienes que preguntarle a tu equipo o tienes que preguntarle al resto de responsables de proyectos qué herramientas estamos usando. Es decir, si estás viendo que hay un proyecto o que parte de la línea de negocio de tu empresa se está dedicando a entornos corporativos y ahí están trabajando con Java, pues me parece bien que uses Grail, que uses Maven, que uses Android, que uses lo que quieras. Pero si hay otra parte que está usando PHP, tendrás que preocuparte de qué herramienta de construcción están usando en PHP. Ya estén usando Finks, estén usando el propio Maven que se puede usar, lo que quieras. Pero es importante que eso se tenga en cuenta. Y luego, por otro lado, en cuanto a la elección, nos hemos encontrado un par de casos en los que han elegido una solución de integración continua en la que el modelo de negocio estaba basado precisamente en el número de proyectos. Porque te cobraban por el número de repositorios que tenías conectado porque había una integración con GitHub. Entonces, en función del número de repositorios que tuvieras en GitHub y que tuvieras conectado, te iban cobrando. ¿Qué pasa? Pues que la gracia estaba en cuando la empresa explosionó, digamos, de alguna manera y un día, pues una factura que podía venir del orden de 200 euros pasó a 700 euros. ¿Vale? Eso puede ser mucho, poco. Yo ahí no voy a entrar. Pero lo que sí es cierto es que el gerente ve que algo que le estaba costando 200 euros pasa a costar 700 y le pregunta al responsable. No sé, ya me voy a los CTO. A Pepe Gombia. Oye, Pepe, ¿esto a qué se debe? No, es todo que tenemos más proyectos y el coste va a aumentar. Es importante que cuando se diga se veamos conscientes de qué pasa si el número de usuarios o el número de proyectos en general, porque para mí existe una relación clara entre el número de usuarios y el número de proyectos con respecto al número de build. Más proyectos, más build, más usuarios, más capacidad de controlar los procesos. Entonces, bueno, estos son una serie de aspectos que yo no sé en qué medida estáis o no de acuerdo, pero para nosotros sí que son aspectos que englobamos dentro de, con un carácter medianamente técnico y que creo que se suelen equivocar mucho las empresas a la hora de optar por una solución de integración contigo. Luego, por otro lado, no se dan cuenta de que si uno de los árboles de decisión que han tomado es yo me lo monto, ya sea comercial o pensó, es decir, vale, porque se puede, existe un par de casos en los que puedes, el problema es que el mantenimiento, todo esto de un sistema de integración contigo, etcétera, 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 al final montarlo, pues bueno, puede tener su a qué, bueno, no es lo mismo montar un Jenkins de verdad para 20 yo que montar un Jenkins para 150 yo, ya, eso ya os lo adelanto, ¿no? Pero bueno, al final hay gente de sistemas que sabe hacer esto mejor que los que desarrollamos y eso escala y va, no hay ningún problema. El problema está en el mantenimiento, el problema está en que si optas por una solución, esa solución tiene que evolucionar, las dependencias de esa solución también tienen que evolucionar, si instaláis un Jenkins al final vais a tener que soportar distintas versiones de Maven, distintas versiones de la máquina virtual, etcétera, y el problema está en que si optaste por el camino de yo me lo monto, el que lo montó se fue y ahí es cuando el sistema empieza a ir a degradar, ¿vale? Eso es cuando llegamos a una empresa y nos damos cuenta de que sí, de que había cosas y te das cuenta de que el sistema ha ido degradando poco a poco porque no ha habido gente que lo mantenga, ¿vale? Entonces, quien lo usa ve que el sistema no está mantenido y la tendencia del ser humano es a retirarse de algo que cuando encuentre el más mínimo problema no hay nadie detrás dándole soporte, ¿vale? Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que no sé cuántos de los que estáis aquí os puede llegar a pasar esto, que hay vida más allá de Java, hay vida más allá de Ruby y hay vida mucho más allá de JavaScript. Hay gente que desarrolla software y vive de otra cosa, que no es web o que no son proyectos startup o etcétera, etcétera. Y eso es, pues bueno, hay que tenerlos en cuenta y nosotros no nos hemos encontrado. Hay vida más allá de desarrollar aplicaciones web. Tenemos clientes que lo que quieren es compilar microcontroladores y para poder compilar un microcontrolador necesitamos hacer compilación cruzada y para hacer compilación cruzada necesitamos un emulador que corre solo la versión de Windows 98. Sí, cosas de ese estilo porque usan unos stats tecnológicos que son muy distintos probablemente a los que nosotros nos movemos. Entonces, ahí es cuando este tipo de clientes ya ni empieza el proceso de selección. Este ya ve que hace sus búsquedas por Internet y ve que las herramientas no ponen claramente soportamos Java o su stats tecnológico, soportamos SILES que no es un sistema de simulación o cualquiera de este tipo y ya este ni entra en tema de integración continua. Entonces, cuando tienes la oportunidad en una charla de este tipo, en algún congreso o en alguna simplemente reunión comercial y tú te dices que lo que están haciendo a mano lo pueden automatizar y le das una respuesta, se alega. En el sentido de que es importante tener claro de que todo el tema de integración continua se tiene que llevarlo a un extremo. A todo extremo. Y nosotros como empresa que nos dedicamos a esto, pues evidentemente tenemos que intentar la respuesta. ¿Vale? Bien. Esto, no sé, podéis... De verdad, no, esto no es una cuestión de provocar, ¿eh? No, no es una cuestión de provocar. Yo que ya varios meses de recuperación me ha dicho el doctor que lo de trolear que me lo quito. A ver, para mí, yo estoy ahí dentro. ¿Vale? Yo estoy ahí... Estoy ahí dentro. Aunque en verdad no soy un informático y he entrado a este sitio y me ha dado un poco de grima a entrar en un aula pero... Y he visto por ahí unos circuitos y unos cálculos integrales que casi me mareo pero me considero un informático, ¿no? Entonces, este tema del informático, el tema de la informática, no sé, yo supongo que en vuestro subconsciente al final, muy al final, muy al final, creo que vais a estar de acuerdo conmigo, en que nosotros somos nuestro principal enemigo a la hora de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que queremos hacer integración continua, de que queremos... Pero que cuando luego vamos al cliente no encontramos reticencias. Ojo, no estamos encontrando reticencias con informáticos. Gente que opta o que tiene otra forma de ver las cosas y no está teniendo en cuenta una serie... No quiero decir que ellos tengan razón o dejen de tener razón, pero esas reticencias vienen por gente que podría estar perfectamente aquí. ¿Vale? Y aquí hay una serie de cosas que nos encontramos igual que nos hemos encontrado todos los. ¿Vale? Que es... Eso lo montamos en una semana. Este es Pedro Gómez que es Project Lead de Tomofónica, es él. Y eso es cierto. Ese Pedro Gómez existe. Existe y este que está aquí y este que está aquí lo conocemos. Ah, eso... Tú no te preocupes que eso lo montamos en una semana. Mira, el tío que montó un ecosistema solo abordando la parte de integración continua en una semana... Ojo, vamos a ponerle todos sus matices montó un ecosistema y nos montaron un... Vale. Que también tenemos aquí a la amiga Ángela Pérez de software de software developer en Mayrena. Esa tía evidentemente montar un sistema de integración continua va mucho más allá entre otras cosas porque al final la herramienta solo es un instrumento más. En fin, es mucho más... No feosófico pero sí en el sentido de que cambian la forma de trabajar y todo lo que sea cambiar la forma de trabajar en cualquier empresa es costoso y es más costoso en función del tamaño de la empresa o inversamente proporcional a la capacidad de gente que haya que quiera liderar el cambio. Es decir, si eres una empresa donde encuentras a un líder que quiera cambiar las cosas ese es tu aliado perfecto para hacer el cambio. Pero si no, si te encuentras a un Ángela Pérez o a un Pedro Gómez chulo. ¿Vale? Pues, Pedro y Ángela en este último año un montón. Un montón, ¿eh? Pero es que después tenemos aquí al amigo Jaime San que es un tío que lleva desarrollando su hogar toda su vida un tío súper experto un tío que sabe de lo que está hablando pero que claro cuando a él le dicen que toda su vida trabajando que una vez terminada nada de manera le van a decir que van a cambiar la forma un poco de trabajar y que ahora de vez en cuando le va a llegar un correo que dice que lo que hizo ayer falla pues la primera respuesta está cara eso es culpa del Jake. A mí déjame de historia porque el local funciona y ya está ya está tu resuelto. Ya está absolutamente todo el problema resuelto. Ahí me hay unos cuantos, ¿eh? También. Probablemente es menor medicina que la Ipedro pero hay unos cuantos, ¿no? Antes eran aspectos puramente técnicos. Esto que estáis viendo aquí ya un poquito más en serio esto que estáis viendo aquí no es técnico. Esto el Jaime San si este tío fuera un tío competente verdaderamente se preocuparía de decir hostia ¿puedo estar haciendo algo mal? Es decir ¿puede ser mi proyecto tan sumamente complejo que haya olvidado controlar algún tipo de dependencia? ¿Puede ser mi proyecto tan sumamente complicado que se me haya olvidado gestionar algún requisito no funcional? Y como al final en mi ordenador funciona en cuanto tocas mi ordenador y mueves el código a cualquier otro sitio pues aquello falla. ¿Qué pasa? Que antes no había un sistema de integración continuo. Antes yo estaba trabajando en el desarrollo de software incorporaba Ana Gómez y lo primero que hacía con Ana Gómez es sentarme una mañana entera a montarle su entorno de desarrollo delante a montarlo yo ¿por qué? Porque ese entorno de desarrollo solo lo conocía yo como lo montaba yo y me iba a mi eclipse y le decía que estas son las dependencias le decía esta versión no la uses porque no va de tofina usa esta etcétera etcétera evidentemente el sistema es tan frágil como un castillo de naipes en cuanto tocas lo más mínimo hay aquí que es lo que has tocado que has sacado el código del ordenador o el entorno de desarrollo local de una persona y lo has movido a otra ¿y qué pasa? que en cuanto a eso falla es cuando toda la mierda debajo de la alfombra sale aquello sale que da gusto aquello las toca la versión de Maybe aquello las toca la versión de Java ya había una dependencia que ya estaba en mi repositorio local de Maybe pero se me olvidó un día declararla y en tu entorno funciona pero en el otro no esto no nos ha pasado a todos los que estamos aquí no nos ha pasado a ninguno pues nosotros somos buenos estamos hablando de los otros de los que no son tan buenos ¿vale? entonces esto lo que os comento no es técnico esto es puramente del orgullo del informático ¿no? de ese mal del informático que creo que todos aportamos nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas y esto aunque parezca que no esto creo que es extrapolable no solo a implantar un sistema de integración continua sino a implantar cualquier otra cosa lo que pasa es que nosotros esto no lo encontramos entonces cuando tú te estás dando cuenta de que en un equipo de 20 30 personas te encuentras un reducto de 5 o 10 personas que son los Jaime Sanz pues evidentemente si no encuentras ayuda por su parte el sistema de integración continua nunca va a evolucionar porque nunca vas a conocer cuáles son las necesidades que tiene realmente ese equipo pues si lo primero es el problema es tuyo pues cómo va a ser el problema de Jenkins si Jenkins acaba de llegar si Jenkins solo va a hacer lo que tú le digas el problema es que le estás diciendo que haga algo que no está bien definido o está incompleto ¿vale? después por otro lado tenemos al opuesto a Jaime Sanz el tío que dice hostia pues de puta madre esto me va a valer para lo que tú me estás contando y tenemos clientes que lo hacen y es un encanto pero bueno esto parece que no pero hay que tenerlo en cuenta y aquí podríamos añadir más citas de esta que estoy seguro que algunas o rondan por la cabeza luego tenemos lo que pudiéramos denominar tiempos pasados esto es un poco como cuéntame ¿no? la informática evidentemente hace un tiempo que empezó no ha empezado ahora nadie de los que estamos aquí hemos comentado realmente nada que tú digas ha marcado un hito importante y pues estamos en una generación no sé más o menos la edad en la que rondamos pero hay que tener en cuenta de que cuando uno va a una empresa con un cierto tamaño pues te encuentra gente pues que viene pues de haber empezado a la informática a lo mejor a finales de los 80 sobre todo temas de banca grandes consultoras etcétera etcétera y hay una inercia que es mala hay una inercia que es positiva pero hay una inercia que es negativa y eso es lo que hemos querido recoger en esta parte de tiempo pasado es decir cómo está afectando las nuevas tendencias que está habiendo en temas de ingeniería de software temas de este tipo de prácticas prácticas como continuos delivery prácticas como inspección de código este tipo de prácticas que hay que son un poco yo no creo que innovadoras simplemente es como que han cambiado que van a cambiar tu forma de trabajar afectan mucho la inercia que teníamos que veníamos trayendo lo hemos denominado un poco tiempos del pasado no sé si muy acertado entonces nos encontramos con equipos que ya tenían una inercia y una forma muy establecida de trabajar con sus pros y sus contras pero asumidos tanto los pros como los contras y evidentemente ahí es complicado es complicado implantar nada sin embargo alguien de otro equipo otro departamento un gerente que ha ido a una charla como esta etcétera por ahí arriba dice oye queremos integración continua pero se da cuenta de que eso se diluye es un poquito de vaporware en la empresa el proyecto empieza queremos llamamos a 20.000 empresas para que no hagan cosas pero al final te das cuenta pasado el año que no han hecho absolutamente nada y muchas veces por esta porque realmente el equipo que es el que tiene que dinamizar y el que tiene que acompañar a quien vaya a hacer la implantación o ellos mismos a hacer la implantación no tienen mucha historia por el tema del cambio creo que el A y el B están totalmente relacionados con la reticencia al cambio hacemos hincapié en esto porque esto no sería una novedad si no nos encontrásemos precisamente a todo lo contrario empresas donde están totalmente dispuestas al cambio donde están totalmente dispuestos a escuchar formas nuevas de cambiar y donde les puedes hablar de integración continua pero también les puedes hablar de inspección de código y son una esponja absorbiendo cosas ¿vale? entonces por eso citamos esto para que luego la gente no se extrañe cuando diga es que yo en un mes he empezado a ver resultados no es que nosotros ya hemos gastado 120.000 euros y nosotros no hemos visto nada y nosotros lo hemos visto hay que ver que este tipo de cosas influyen en eso ¿vale? muchas veces dicen no proyecto de integración vamos a hacer una implantación en una empresa de 150 empleados de una implantación de integración continua si tardan más de una semana estás tirando tu tiempo eso es así en más de una semana todo lo que se vaya más allá de una semana estás tirando tu tiempo si no empiezas a ver resultados ¿vale? entonces el coste de una semana no sé cuánto puede ser todo lo caro que queráis pero no es tan caro es decir que quien no implante integración continua es porque realmente no quiere hacer una implantación continua luego te encuentras con esa gente donde cuando le hablas de una mejora continua en sus procesos ya sean temas de prácticas de AI temas de todo este tipo de cosas están muy relacionados con eso ¿vale? y le hablas de ese proceso de mejora continua de cómo poder ganar en productividad cómo poder ganar en trazabilidad de lo que está sucediendo le hablas de mejora continua y es un término que solo lo han oído hablar cuando han ido a recoger las notas de su hijo no, no, no esto funciona esto funciona y de ahí no no me saques y a mí personalmente me parece una postura que salvo en ciertos sectores como la aerospacial y cosas y que realmente aquello funciona y es muy delicado tocarlo en la informática creo que tenemos la suerte que se puede experimentar de una forma más sencilla que en otras profesiones entonces ese estancamiento y esa rigidez a la hora de tocar cosas creo que no es nada creo que no es nada positivo y se da más de lo que debía luego otra frase bastante típica que al final es camuflar las tres anteriores que es el nunca hay tiempo no me joderes no me toques las narices si te estoy diciendo que en una semana vas a ver resultados y esos resultados se traducen en ahorrar tiempo que haces retrasando algo que te va a permitir ahorrar tiempo y dinero personalmente lo veo absurdo y en algunos casos creo que os están mintiendo que realmente lo que estás es A, B o C o realmente tu inteligencia la voy a poner en duda porque si te estoy diciendo que puedes ahorrar tiempo y que me comprometo a decirte cómo puedes ahorrar tiempo y resulta que me estás diciendo que no puedes ahorrar tiempo un poquito la paradoja una paradoja bastante extraña pero bueno el decir que voy a implantar algo que ahora no tenemos tiempo cuando saquemos la siguiente realidad bueno para mí me lo tomo como un no quiero implantar integrar y continuo y luego si funciona no lo toques pues llevado al máximo 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 extremo clientes que todavía están usando JDK1.5 clientes que todavía están usando Meme todos esos son ingredientes típicos de un si funciona no lo toques llevado al estado más extremo y evidentemente en un escenario de ese tipo hablar de cualquier implantación de integración continua es toda una luego tenemos este caso que es trabajamos somos una empresa que queremos hacer implantación de integración continua queremos implantar integración continua dentro de nuestros procesos pero por nuestra naturaleza de empresa orientada a servicio que trabajamos con el cliente tenemos ciertas cuestiones contractuales llamémoslo NDA que dicen bla 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 y eso es un detalle bastante importante porque puede condicionar a cómo nuestro ecosistema tiene que funcionar desde el punto de esos árboles de decisión que comentaba al principio de si optamos por una solución en casa una solución en cloud a lo mejor el cliente te dice que en cloud no puede estar por un NDA etcétera y esto viene porque todavía hay gente que cree que el código está más seguro si está en su casa en sus servidores pero luego resulta que te están diciendo por otro lado que quieren trabajar con un software factory pero claro dices ¿esto qué coño es? es decir yo quiero trabajar con un software factory que está en India pero el código lo quiero en Madrid y ahora ¿qué haces? creas VPN y no le importa gastarse dinero en licencias para generar VPN sesiones de VPN en lugar de montar otro tipo de solución pero bueno esto pasa al final lo justifican todos que tenemos un NDA y bla bla y bla bla y luego otra cosa que nos hemos encontrado también que para mí es una cuestión también de tiempos pasados que es en cada proyecto se resuelven sus necesidades es decir vamos al cliente el cliente tiene un determinado proyecto con una cierta envergadura el cliente te dice que quiere esto de la integración contigo el cliente lo está asumiendo en sus gastos y resolvemos el problema de integración contigo para un determinado proyecto para mí creo que es no ser honestos con el cliente porque estamos haciendo que el cliente al final sea el que pague eso y luego nosotros nos podemos ver perjudicados por eso porque probablemente cuando el proyecto el mantenimiento la bolsa de horas etcétera termine y te vayas a que ello vaya a degradar porque el cliente no le hemos dejado verdaderamente un sistema que sea gestionable porque al final lo que hemos hecho es montarle un jenky dejar cuatro tareas 20 tareas funcionando pero ya está o por otro lado peor que lo tengas que asumir tú como proveedor no, no esto lo tienes que hacer tú no sé no sé qué es peor pero bueno todo esto nosotros lo hemos denominado un poquito tiempos del pasado en el sentido de que nos damos cuenta de que ciertas empresas tienen una cultura de trabajo completamente distinta y bueno luego por otro lado algo que creemos que también que no es que hace que fracase pero sí que al final te das cuenta de que no se llega a lo que creemos que se debe llegar es entender la integración continua de forma incorrecta ¿vale? muy simple creo que ya se han adelantado algunas expresiones que es automatizar no es no es hacer integración continua automatizar es automatizar entonces llevaríamos haciendo integración continua cualquier administrador de sistemas lo primero que hace o creo yo si no hay contradecimiento si hay aquí alguno lo primero que hace un administrador de sistemas es ver si algo se puede automatizar para ahorrar tiempo ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿el sistema se lleva haciendo integración continua? pues personalmente creo que no y luego vamos a ver un poco el por qué porque creo que la integración continua la automatización es un paso previo desde los pilares para poder hacer integración continua la integración continua no es nada si no somos capaces de relacionar una causa y un efecto automatizo y lo que hago es obtener ejecutar causas para tener efectos y en función del efecto tomar una decisión si por cada causa tenemos un efecto o varios efectos y por cada uno de los efectos no tenemos una consecuencia no estamos haciendo integración continua es decir si algo se rompe pero no se sabe quién lo tiene que responder quién lo tiene que atender o quién lo tiene que solucionar tú lo único que has hecho es automatizar un proceso de construcción no estás haciendo integración continua ¿vale? y luego pues bueno creemos que la gente se ha quedado en que la integración continua pues es un medio y no un fin es decir el objetivo no es implantar integración continua el objetivo es poder aplicar o poder implantar integración continua de una forma corporativa de una forma estandarizada de una forma homogénea dentro de mi empresa para dar pie a otras cosas ¿vale? es decir podemos verlo como la puerta de entrada para poder llevar a cabo otro tipo de prácticas como inspección de código continua entrega continua etc 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 que alguien me hable de continuous delivery pero no hablar de integración continua me parece que uno de los dos conceptos entonces no lo tiene claro o hablar de inspección de código pero no tener un sistema de integración continua me parece que tampoco he entendido el código el problema ¿por qué? porque a mí me da que más me da hacer inspección de código yo manualmente yo lo que quiero es que haya un sistema que esté ejecutando eso ¿vale? entonces creemos que es importante que se entienda que es un paso un paso un paso previo que el fin el fin es otro realmente y luego hay gente que bueno pues que al final las herramientas ayudan un jenkin ayuda un viven ayuda un bambú ayuda un jira ayuda etc etc pero que el verdadero trabajo no está ni en la elección de esas herramientas ni en la instalación de esas herramientas ni en la configuración de las herramientas sino en el uso que le das a esas herramientas en los procesos que defines con esas herramientas y en las decisiones que tomas cuando esos procesos dan un resultado ¿vale? y es ahí cuando bueno pues eso las herramientas ayudan pero lo importante son los procesos ¿qué pasa con? ¿qué pasa cuando un buil se rompe? ¿qué pasa cuando despliego en Amazon y resulta que en la aplicación los test nos han lanzado? consecuencias queremos consecuencias y queremos que haya culpables queremos levantarnos por la mañana y poderle dar un tirón de orejas al tío que hizo un cómic de algo que falló eso es verdaderamente la integración continua poder tener el ciclo completo de la causa el efecto y saber la trazabilidad que hay en medio ¿vale? no es sencillo evidentemente no es nada sencillo pero ese es realmente el objetivo ¿vale? luego por otro lado algo importante y relacionado sobre todo con esto que he contado antes de los procesos no vale de nada que un proceso esté implantado que un proceso esté perfectamente normalizado que sigamos no sé qué pautas de ISO y de historia eso no vale para nada si realmente la gente no le está viendo el beneficio a la integración continua es decir la gente no está recibiendo la información de lo que sucede ¿vale? es lo que nosotros denominamos la parte de radiación de la información cuando uno monta un ecosistema ¿vale? pues tiene que abarcar muchas piezas ¿vale? desde sistemas de control de versiones project manager repository manager la parte de gestión documental etcétera etcétera pero lo importante de montar todo un ecosistema no es montar realmente las herramientas son los procesos pero esos procesos como he comentado antes tienen un resultado esos resultados hay que radiarlos todo el mundo tiene que ser consciente de dónde están los resultados de las cosas y más interesante todo el mundo tiene que ser consciente de que si hay información que le afecta a él esa información va a llegar a él no tú tienes que ir a la información ¿vale? realmente para que todo esto tenga un valor hay que medir ¿vale? yo quiero medir cuántos yo obtengo quiero medir la probabilidad quiero medir el porcentaje de ellos que fallan quiero poder hacer predicciones de lo que puede llegar a pasar en función de una serie de indicadores base histórica de proyectos un tema quien quiere investigar puede investigar se está trabajando bastante en este tema desde hace tiempo pero bueno lo importante de todo esto es que cuando el procedimiento el proceso está definido y tengo las herramientas que me van a dar la información es poder medir para poder tomar decisiones de lo que realmente está sucediendo cosas tan básicas como poder saber por qué el guard de mi aplicación acaba de pasar de la release 2.1 a la 2.2 ha aumentado un 30% un 30% de su tamaño eso pues sinceramente puede haya gente a la que no le preocupe pero a mí me toca la nariz una barbaridad que un amino haga que el guard aumente en un 15% eso va a hacer que el clasional de la máquina se pueda sobrecargar etcétera o inducir de que hay un posible error de gestión de dependencia alguien ha metido una dependencia que transitivamente se ha traído un montón de cosas pues para mí como jefe de proyecto una de las cosas que me gustaría saber es que antes de pasar a producción me gustaría tener ciertos datos y un dato que quiero saber es tener una gráfica del peso del guard que voy a desplegar puesto un ejemplo podríamos poner cualquier otro ejemplo ¿vale? pero quiero saber eso porque no tendría sentido de que un artefacto como un guard pasara a aumentar un 15% su tamaño sin una justificación yo quiero ser capaz de darme cuenta por qué de la versión 2.1.1 a la 2.1.2 que simplemente es una revisión ¿quién ha sido el guapo que Maven ha metido una dependencia de Spring que se ha traído 20.000 dependencias detrás? básicamente para la mañana siguiente darle de tortas ¿vale? entonces si no tienes nada que lo mida eso pasa a producción y tan campal eso es precisamente lo que queremos hacer con integración continua ¿vale? darle valor a la información que ahí hay porque el guard de la versión 2.1.1 y el guard de la versión 2.1.2 están en nuestro ecosistema lo que quiero tener es una gráfica que me diga que me represente el tamaño y luego quiero tener una alerta que me diga que si sube del 15% no avisas ¿vale? luego en cuanto a la información dispensa y desorganizada pues exactamente igual ¿no? un poco ¿dónde tengo que ir a conocer esa información? etcétera etcétera ¿no? tengo que ir a un Jenkins tengo que ir a un Jira tengo que ir al repositorio de código etcétera etcétera lo que quiero realmente es tener una herramienta centralizada que me realice toda esa información llamémoslo dashboard llamémoslo lo que queramos llamarlo pero la idea es que eso esté si sois más geek pues podéis poner una lámpara de estas de lava que cambia de color si el job se rompe lo que queréis pero al final que la información esté ¿vale? y luego con respecto al tema de los sistemas de notificación es una pieza importante no vamos a hablar ahora de la parte de ecosistema de desarrollo software pero podéis encontrar transparencias nuestras por ahí una pieza muy importante dentro de nuestro ecosistema de software tiene que ser que si estamos hablando de que una cuestión importante es radiar información hay que definir los canales de comunicación correo electrónico un mensaje de twitter un irc que tengamos interno dentro de la empresa un chat que tengamos interno de la empresa un whatsapp lo que queráis pero al final lo importante es que tengamos sistemas de notificación que nos informen de los resultados de esos procesos que hemos comentado y en esto suelen caer muchas empresas porque centra en que los usuarios que participan en el ciclo de vida del desarrollo de software dan por hecho que van a ir a ver a la información que van a acceder al jenking que van a acceder al sonar que van a acceder a nexus a ver que está pasando y eso es un grave error el usuario creo el desarrollador cualquier perfil cualquier perfil dentro del equipo que desarrolla software creo que ya tiene suficiente trabajo con eso lo que quiere es recibir la información si le afecta si no pues no no sé si ya estáis cansado si yo me estoy aprendiendo mucho pero bueno no sé si ha quedado clara la idea esta idea ¿vale? que son por resumirlo de forma muy sencilla y luego pues si queréis con el turno de preguntas podemos discutirlo un poco que son hay muchos aspectos que pueden afectar o que creemos que afectan realmente a hacer una implantación corporativa de esta práctica desde aspectos técnicos ya vemos lo más personal es lo más cultural el tema este del informático el más de la informática temas de inercia del pasado de que las empresas no se crean ahora sino que las empresas ya existen ¿vale? todo el tema de una idea mal concebida que no se entienda bien y por tanto su implementación no sea correcta y luego sobre todo que una cuestión importante que hay que resolver no solo es gestionar la parte de integración continua sino que dentro de la integración continua en las herramientas necesitamos radiarla completar las herramientas que vayamos a usar para integración continua completarlas con herramientas que radien información ¿vale? no sé antes de seguir ¿alguien tiene alguna duda? ¿o quiere aportar algo? os veo súper serios y no sé cómo de bueno es esto dando una charla de mano yo me he quedado con todo lo que estás contando de problemáticas y demás pero que no se ve a lo mejor hay mucha gente que realmente no sabe lo que es integración continua y ha dicho que no que no lo iba a contar por lo menos una idea de equilibración digo por centrar vamos a ¿alguien no sabe lo que es integración contigo? no digas eso que entonces no tengo que escribir es bueno ¿dónde te quedas? ahora que integras el código pasan las pruebas ya está no le explicas o sea que aquí debe decir exactamente cuando la implantas integración continua en la empresa me alegro para que me hagas esa pregunta esto es algo que siempre he tenido las ganas tremendas que es escribir una pinzada en la empresa listo listo esto lo estoy flipando ahora mismo este es el principio de causalidad esto es la integración contigo causa efecto causa cualquier cosa que afecte al resultado de algo y ahora te puedo poner miles de ejemplos un cambio en el código fuente tendrá un impacto en lo que estés generando ¿vale? un cambio en la gestión de la configuración te acabo de poner ante un ejemplo de incluir una dependencia tiene un impacto ¿vale? pues el tener controlado todas las variables de entrada que generen una causa tenerlas controladas sus efectos eso es la integración contigo para mí y ahora lees al Martin Foller o me lees a quien te dé la gana pero esa es la mía por eso estoy estamos aquí y no está Martin Foller no, no, no esto no no he querido para hacer gracias he intentado hacer gracias con otras cosas y veo que no habéis reído pero este no era el objetivo simplemente es que esto para mí este es mi principio que intento llevar a cabo si quiero que he puesto un ejemplo si quiero medir el tamaño de un guard para mí ¿qué cosas hacen que el tamaño de un guard pueda aumentar? muchas ¿no? a mí lo que me va a importar aquí el efecto yo aquí el efecto es lo que quiero controlar entonces aquí en medio automatizo automatizo el control de lo que quiero hacer por lo tanto si la automatización la ponemos aquí es una parte de lo que quiero conseguir es decir que la integración continua la tienes que ver como automatización más la definición de causas y la definición de efectos y por supuesto habría una tercera parte aquí que es la parte de raliar los efectos porque si el efecto pasa pero no me entero no me va a ir a nada por ejemplo el despliegue el código porque no sé eso es despliegue continuo normalmente no se llama muy sencillo muy sencillo tu objetivo ¿cuál va? coger una aplicación y que esté automáticamente desplegado un sitio ¿vale? tengo una no sé un Drupal y lo quiero desplegar ¿vale? ahí lo único que pasa y lo vamos a ver ahora es que ese objetivo lo deberías desmenuzar en objetivos más pequeños para que las causas las tengan más controladas es decir reducción tienes que hacer un proceso de reducción al absurdo para poderlo hacer una manera de hablar ¿no? pero básicamente si tú lo que quieres es que todas las noches se produzca un proceso de empaquetado despliegue ¿vale? esto entero esto entero es tu causa y tu efecto yo nunca lo haría así yo lo dividiría en pequeñas causas y pequeños efectos de tal manera que lo que haces es causa-efecto 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 y lo que tienes es una secuencia de cosas por ejemplo yo ese proceso lo dividiría ahora la idea no era que todo el rato fueran transparencias tenemos una demo preparada para que veáis algunas cosas de lo que estamos contando y ahí te podemos llegar a enseñar un caso de cómo cogemos una web un proyecto y todas las noches se pasa a un servidor en digital o sea de hecho si Antonio ahora una de las cosas que queríamos probar es que le hiciera un coma y vais a ver la secuencia entonces lo que hemos dividido este es en lugar de tener una única tarea que hace la causa-efecto lo que hemos hecho es esta tarea dividirla en varias para tener más puntos de control es decir si falla el empaquetado una tontería pero si el MD5 del fichero no es el correcto pues corto una serie de puntos de control porque cuanto más grandes intentes abarcar tus tareas más posibilidad de descontrol tiene ¿y eso de todas las noches es un continuo un continuo no es bueno eso lo podemos ver ahora ahora podemos ver hay un apartado en el que vamos a ver la importancia que tiene la definición de políticas de disparo es decir ¿cuándo se lanzan las tareas? yo lo conozco como integración diaria pero continua se supone que cada cambio o cada vez que yo quiero lanzarlo bueno la palabra continua simplemente expresa frecuencia y la frecuencia la defines tú para mí la frecuencia de ciertas tareas tiene que ser por hora otras tiene que ser por minuto y otras no tiene que ser por tiempo tiene que ser cuando en Amazon el tiempo de respuesta sea superior a 20 segundos es decir las condiciones de disparo las defines tú no las define las define el sistema las defines tú realmente ahora os voy a enseñar ejemplos de cosas como nosotros tenemos tareas que se disparan por las noches tareas que me interesan controlar en un máximo de una hora y tareas que se disparan automáticamente cuando alguien hace un COVID ¿vale? entonces el hecho de que una cosa sea continua diaria lo único que está cambiando es la frecuencia pero para mí continuo es solamente lo último lo otro es muy diario o muy de horario pero continuo solamente cuando se hace cada COVID cada cambio discreto se puede poner en producción no porque ya pasó una hora no porque ya pasó un día es lo que yo entiendo pero por eso quería clararlo de integración continua porque para mí puede ser una cosa y para ti otra distinta ¿sabes? por eso pues sí yo no te digo bueno pero que para mí el continuo simplemente es esto a mí el que haga que esto se dispare con la frecuencia que tú quieras me da igual pero para mí el concepto ¿no? bueno como dice la película el concepto es el concepto no hay más vuelta de hoja es decir a mí me da igual que quieras llamarlo diario continuo lo único que estás cambiando es una cuestión semántica de la frecuencia no hay más es decir diario expresa la periodicidad diaria y continúo acabas de decir que es cada vez que hay que hacer un COVID en realidad es lo mismo en realidad es exactamente lo mismo lo único que estás hablando son de frecuencias distintas claro que si digo una vez al año no es continuo ninguna definición o sea que sí que hay un cambio es que hay un grado ¿sabes? pues para un banco una vez al año puede ser que continúe así que lo importante lo importante no es la frecuencia lo importante es que esté procedimentado ¿vale? y que esté modelado y que esté automatizado esa es la importancia de verdad y que pasar a producción no suponga depender de una persona que pasar a producción no sea depender de un determinado equipo pasar a producción no puede depender del conocimiento de Pepe Gómez o de Ana Jiménez eso tiene que estar procedimentado precisamente para que esto lo pueda lanzar cualquiera ¿vale? bueno a ver no sé yo yo y nosotros hicimos una apuesta de presentación si hemos acertado pues bueno no 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 es cierto me refiero que el hecho de no querer hablar de integración continua es porque creo que mucha gente puede hablar de integración continua pero creíamos que podíamos aportar otra cosa basada en la experiencia si queréis venimos otro día y os contamos otra historia de integración continua precisamente aquí hay gente que ha escuchado a lo mejor alguna de otras charlas nuestras sobre integración continua y nos centramos en otra parte creemos que esta parte podía ser interesante principalmente porque creo que creo que muchos podían encontrar en ese punto bien de ya la implantación o bien de que ya esté implantado o bien de que hayáis pasado eso era un poco por el hecho de no querer contar que la integración continua porque al final es solo un concepto lo único que pasa es que ese concepto a raíz de todo eso creo que no se lleva a buen punto claro a ver yo te lo pregunto porque no es que yo esté de acuerdo ni que tú estás de acuerdo te estás dando la charla y lo único que te pedía es para mí integración continua es esto ¿vale? y ya mi definición es esta si no os gusta voy a pedir la charla a ver ¿vale? todavía no me he enterado entonces la definición tuya de integración continua yo lo que quería saber es la tuya la mía de cuál o si crees que esto es una charla unidireccional pues ya está vale yo ya te he dado intentado la mía ¿vale? ¿qué quiero contar aquí ahora? ¿vale? y si mi lo que os quiero contar no os gusta pues discutimos que se sobreentiende que esto no debería ser una persona habla porque creo que aquí hay una frente a no sé 30, 40 a los que estemos y creo que vais a poder aportar vosotros más por eso he querido hacer esta pausa precisamente por si os sentíais identificados con lo que se había contado al principio ¿vale? creo que aquí podéis venir gente que hacéis este tipo de servicios gente que recibáis este tipo de servicios y creo que podéis pedir una cierta empatía con algunas de esas cosas que hayan pasado bueno ¿qué intentamos? vamos a intentar contar en esta parte pues con esta parte lo que vamos a intentar es contar un poco algunas pautas que nosotros hasta ahora nos han funcionado con ciertos clientes ¿vale? ¿qué os vale? ¿eh? ¿qué no? pues las tenéis ahí y las guardáis en vuestra caja de herramientas y ya está ¿vale? es un poco pues eso el mismo camino que hemos visto antes ¿no? es decir cosas que han pasado por el camino y que creemos que han afectado al resultado de implantar una integración continua pues vamos a intentar volver atrás estamos en una situación de no tenemos nada montado y ver qué decisiones hay que tomar en el camino que bueno que pueden ser acertadas ¿vale? el camino nosotros pues antes he contado que era que era complicado y es complicado por un montón de factores técnicos etcétera etcétera y bueno creo que toda esa complicación se empieza a a simplificar de alguna manera en el momento en el que somos capaces de en cada punto tomar ver qué está pasando ¿no? entonces el primer punto que nos encontramos es decir el primer cruce que nos encontramos en la toma de decisiones es esta ¿vale? creo que todo el mundo pues al final el primer cruce dice nos lo montamos o tiramos de producto ¿vale? esa es la primera decisión aquí hay gente que ha pasado por esta etapa y yo tengo constancia de eso y la primera es tiro de algo empaquetado que sé que va a resolver mi problema en cierta medida no tiene por qué ser al 100% evidentemente no podemos comprar un producto de propósito general con un producto de desarrollo a medida porque no es lo mismo ¿vale? pero la idea ¿qué es? me lo monto yo y yo asumo todos los riesgos de diseño instalación configuración e integración etcétera etcétera ojo cuando digo nos lo montamos no quiere decir solo soluciones open source ¿vale? quiere decir cualquier solución pero me lo monto yo ya decido si en mis servidores en un proveedor de cloud pero me lo monto yo yo soy el responsable de lo que estoy montando ¿vale? o bien tiro de un producto que probablemente pues por ser producto tendrá una serie de cosas resueltas que me van a ayudar ¿no? entonces esa es la primera decisión que ha tenido que tomar yo aquí no voy a recomendar una y otra creo que pueden darse contextos en los que haya que tomar por una solución o haya que tomar o haya que tomar por otra desde luego sí creo que tal y como está hoy el panorama el escenario de alternativas creo que optar por una opción de nos lo montamos creo que es un error ¿vale? es una opinión simplemente ¿vale? creo que hasta ahora no hemos visto ningún caso en lo que diseñarse su propio sistema de integración continuo y asumir todos los gastos y riesgos que eso tiene haya funcionado ¿vale? es simplemente un dato muy muy subjetivo pero bueno lo ponemos encima de la mesa o tirad de un producto ¿vale? creo que cuando y esto está relacionado con la parte del informático el mar de la informática es que la máxima a la hora de tomar decisiones no es lo que a mí me guste a mí me gusta cacharrear pero a mí no me han pedido que cacharrear a mí me han pedido que tome decisiones y cuando uno tiene que tomar decisiones no solo tiene que tomar decisiones técnicas tiene que tomar decisiones de costes tiene que tener costes de implantación etcétera entonces creo que hay una máxima que toda persona que tenga el más mínimo responsabilidad dentro de una empresa tiene que tener en cuenta que es si ese no es tu negocio no te metas si tu negocio es desarrollar software usa un ecosistema como un medio no como un fin no dediques tiempo a montar a montar eso vale es igual que el correo electrónico no sé yo hace unos años montaba el servidor de correo de la empresa pero hoy no se me ocurría montar un servidor de correo ¿por qué? porque no creo que no voy a entrar en detalle entonces con esto lo que quiero decir es que si ese no es tu negocio y tú no y tú no eres capaz de justificar perfectamente que haciéndolo tú vas a dar un ROI positivo es decir de que vas a dar un beneficio déjalo a otro que lo haga vale y ahí pues creo que esa pregunta pues creo que te debería dar un indicio de reflexionar y decir joder yo me lo voy a montar voy a tener que poner a Pepe Gómez a montar esto esto van a ser horas etcétera macho mide y no solo mides de que eres más hipster o más cool en montándolo tú porque nadie te ha dicho eso en tu casa aquí estamos hablando de empresas estamos hablando de negocios estamos hablando de clientes estamos hablando de proyectos no estamos hablando de lo que me gusta hacer los fines de semana no por montar un jenking eres más o menos o tienes más experiencia o menos experiencia creo que hay una máxima que hay importante si tú y eso no es tu negocio sí perdón pero mínimo digamos casi por para saber qué o sea tú tienes un producto y es un producto de software libre mínimo tienes que hacer un piloto para saber qué o sea qué cosas en qué cosas se puede romper en qué cosas no aunque finalmente la decisión que tengas es que lo vas a comprar ¿qué camino has tomado los dos? tú imagínate tú has de cuenta que estás en el grupo de Madrid de Ops y que algunos somos administradores de sistemas entonces aunque no hayamos tomado la decisión de montarlo o no montarlo a lo mejor nos toca mantenerlo o entenderlo si es un producto no lo tienes porque bueno ahora viene otra parte otra transparencia donde esta es la primera decisión con respecto a lo que tú acabas de decir yo creo que te tienes que preocupar cuando tú eres el responsable pero cuando tienes un producto tú no eres el responsable tú en los productos solo te tienes que preocupar de que la infraestructura esté disponible y que no se rompa no se rompa pero no no porque para eso está la empresa que te da soportar el producto es que por eso te he preguntado que ponme nombre y apellido de lo que has pagado si si quieres no quiero he prometido no mencionar mi producto quieres X quieres X el objetivo de la empresa que te da X es precisamente que tú no te tengas que preocupar de eso pero si tú tomas el camino de quiero producto y ahora viene la siguiente transparencia pero me lo monto en mi casa de lo que te tienes que preocupar es de que esa máquina tenga los recursos suficientes pero no de que el jenking o el SSO que está dentro funcione si falla precisamente tienes a la empresa que es la que te tiene que dar el soporte un poco esa es la idea otra cuestión es que quieras montar un piloto perfecto y que quieras conocer cómo funciona el ecosistema desde fuera qué recursos necesita CPU todo eso perfecto perfecto pero es que ojo que no te estás metiendo a con un jenking escala yo lo que y eso y el objetivo de hacer el piloto no es que tú vas a ganar dinero con eso vale 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 entonces eso que tú estás hablando no es si no es tu negocio no te metas eso es que te tienes que meter porque tú eres el responsable entonces sí sí no lo que me refiero con si no es tu negocio no te metas es que nos hemos encontrado empresas de 20 desarrolladores empresas que se dedican al desarrollo a medida hacen web en fin lo que nos podamos imaginar todos y resulta que se han dedicado a montarse ellos todo esto pero resulta que han empezado a crecer han pasado de 20 a 50 cuando tenemos algún cliente y resulta que han pasado de no tener administrador de sistemas a tener que tener un administrador de sistemas para mantener y administrar lo que en su día montar vale eso no es malo para mí para mí lo es para mí no porque tú te dedicas a ello pero para mí para mí eso es un recurso desde el punto de vista pues me estoy juntando y con dos que me van a dar hoy que me van a dar que luego invito a hacer esto pero para mí no porque creo que son costes que puedo disminuir en mi empresa vale simplemente bueno después tenemos el coste ya no me invito a ir mal ya lo sé el coste hay un dato importante es que el coste de este tipo de cosas no viene no viene en la parte de el coste en la instalación en la configuración creo que el verdadero coste que tiene que asumir la empresa es en el mantenimiento y en la integración hombre no quiero tirar de gente que sé que está aquí que ha pasado por esto pues no lo voy a hacer partícipes de la charla pero sí que es cierto que creo que ellos pueden dar la razón de que en realidad el montar las cosas no es lo importante el tema está en mantenerlo y ahí es donde se genera la dependencia con ciertos recursos y eso cuesta mucho dinero para la empresa y eso es un tema que hay que evitar desde mi punto de vista ¿vale? luego está el tema del control de acceso esto está muy relacionado con una transparencia que había anteriormente de cuando vaya a elegir he elegido una solución pero que no se integra con el resto de cosas que tenía ya elegidas con el resto de soluciones de mi ecosistema que es el tema del control de acceso y el SSO oye tu política de empresa en cuanto al tema de integración continua es que quieres hacer integración continua en productos tuyos en desarrollos tuyos o tus desarrollos participa el cliente es decir el cliente va a tener que acceder pues ojo no todas las soluciones de integración continua están preparadas para tener un control de acceso tienes que ponerle tú algo delante entonces tenerlo en su cuenta si optáis por una solución como Anbu pues no vais a tener ningún problema si usáis como una solución como Jenkin vais a poder tener miles de plugins para integrarlo con vuestro LDA vais a poder meter SSO etcétera pero que lo tengáis en cuenta que es un factor muy importante porque luego te das cuenta que has hecho una implantación de cualquier producto por ejemplo ahora creo que hay bastante gente esperando un poco que libere la versión esta de Go que acaban de salir etcétera tener un poco en cuenta de que esas soluciones pueden resolver muy bien una parte del problema pero hay otra parte del problema que a lo mejor os hace falta resolver y no la están resolviendo plantearos ese tipo de ese tipo de decisión entonces no sé mentalmente por qué camino estáis tirando pero la siguiente transparencia precisamente viene por el siguiente cruce con el que me voy a encontrar que en función de lo que hayas decidido anteriormente puede que este segundo camino esta segunda decisión no exista ¿vale? que es en casita o como servicio ¿vale? es decir si he tirado de un producto que permite la versión dual por ejemplo hay empresas nacionales que están usando GitHub pero no están usando el servicio de GitHub público están usando GitHub Enterprise ¿vale? pues como esto hay otros productos que también lo hacen tú puedes usar el producto X en cloud o a partir de un virtual en cloud ¿vale? pues como eso hay un montón entonces en función de lo que hayas decidido antes puede que esta transparencia ya no tenga esta decisión en el camino no tengas por qué encontrarte pero sí que es cierto que si optas por ejemplo por montarte un Jenkins porque crees que Jenkins puede resolver perfectamente las preguntas que nos hemos hecho antes de gestión de usuario soporta staff tecnológico etcétera 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 e integración con sistema de contratos de versiones te tendrás que preguntar si lo que quieres es un Jenkins montado en tu oficina o lo que quieres es un Jenkins montado en bueno hablo de un Jenkins no deberíamos hablo de una solución de integración continua montada en tu oficina o una solución de integración continua montada en cloud porque evidentemente también tiene sus connotaciones ¿vale? por otro lado ¿tienes infraestructura o gente con experiencia? es como al final hace falta gente con experiencia para mantener este tipo de herramientas personalmente creo que si tú decides montar una virtual a playa de GitHub ¿vale? la GitHub Enterprise por muy bien y por muy cojonudo que sea el producto evidentemente tú necesitas personales de sistemas que mantenga los recursos que necesite esa virtual a playa ¿vale? una virtual a playa o lo que sea ¿vale? exactamente eso me da exactamente igual con un instalador lo que sea entonces pero es bien distinto ahí el administrador se va a ocupar de que aquello esté funcionando y en caso de que no funcione contactará con el soporte correspondiente entonces ojo no vayas a montar en tu casa un producto pero que después no sepa ni hacer un SSH a la máquina y no tiene sentido que metas en tu casa un producto que no vas a saber ni siquiera ni a encenderlo ¿vale? como me pasa a la lavadora que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que estás metiendo un producto en tu casa que el producto tiene una responsabilidad como producto pero tú estás asumiendo otra y bueno pues creo que es algo que hay que tener en cuenta que si lo asumes tienes que asumirlo teniendo todo el conocimiento o bien con personal propio o bien delegándolo externalizándolo etcétera ¿vale? y luego bueno pues si te sigue dando miedo el cloud en el sentido de que ten en cuenta de los beneficios que ya de por sí puede llegar a tener una solución de este tipo basada en cloud no voy a hablar pero creo que todos podéis tener en vuestra cabeza el beneficio que puede tener poder acceder a vuestro Yankee en cualquier momento temas de disponibilidad temas de backup es decir todo lo que te puede dar un proveedor de este tipo de servicio luego por otro lado pues para poder decidir si en caso como servicio esto está relacionado con la frase que ponía antes del NDA sobre todo si tienes restricciones contractuales impuestas a lo mejor si tienes algún tipo de restricción deberías optar por montártelo en casa porque si el cliente te dice que tiene que estar en tu casa busca una solución de integración continua que sea un producto y que te permita estar en casa con lo cual en ese caso ante la primera pregunta habríamos dicho pues sí quiero un producto porque no quiero pelearme con ello no quiero dedicarle tiempo a ello y luego por otro lado tengo un NDA pero resulta que lo quiero en casa pues dame un virtual a la playa donde yo me lo monto ¿vale? luego tenemos aquí el apartado de herramientas de construcción igual que antes comentábamos que uno de los grandes problemas que habíamos visto es que la gente pretendía hacer integración continua pero no tenía hecho lo básico no podía automatizar es decir esta parte de aquí no la podía llevar a cabo porque la gestión de la configuración suya era inexistente o era incompleta por llamarlo de alguna manera creemos que este es un tema que tienes que evaluar tienes que analizar tienes que hacer un examen de conciencia de en qué estado están tus proyectos si eres lo suficientemente maduro como para implantar integración continua y yo creo que esta es la primera pregunta que debes hacerte ¿qué tipo de soluciones? ¿usas? ¿vale? ¿qué tipo de soluciones usas? ¿y cómo la estás usando? ahí pues bueno estos son solo algunos ejemplos si tienes proyectos en PHP puedes usar Finks puedes usar Grade puedes usar Grant puedes usar Scones Maven and y SVT lo que os dé la gana lo realmente importante de esto no es en sí la herramienta sino que vuestro stack tecnológico tenga la gestión de la configuración cubierta con este tipo de con este tipo de cosas por ejemplo un problema con el que nos estamos encontrando y recientemente esta semana hemos tenido algún que otro problema es que gente que quiera hacer integración continua en proyectos en IOS la dependencia que tiene es fundamentalmente con las herramientas en línea de comandos de Xcode ¿vale? entonces ahí no hay realmente una herramienta de modelado de proyecto está la que te da el IDE entonces tienes que recurrir al antiguo MacFile de toda la vida es decir a un script que te ejecuta cosas en línea de comandos con lo cual la gestión de la dependencia la tienes que derivar en 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 CocoaPod CocoaPod etcétera etcétera ¿vale? entonces esto es algo importantísimo si sin esto vuestro sistema de integración continua no lo va a entender por eso comentamos aquí que creemos que es una pieza clave y un requisito básico para seguir hablando ¿vale? es decir tener vuestros proyectos modelados y con una gestión de la configuración adecuada y realmente que estén en un estado robusto que se sepa que están bien gestionados ¿vale? pensar que la herramienta de de construcción es el lenguaje que va a entender el servidor el servidor al final tendrá un plugin que dé soporte a estas herramientas y él lo que hará será lo que diga esa herramienta es decir si estamos usando un Maven y Maven tiene puesto que en la fase de compilación necesitas hacer esto Jenkins entiende eso no entiende lo que diga Clips entiende lo que dice eso por lo tanto existe una relación muy importante entre la herramienta de integración continua y el soporte a estas herramientas de construcción y lo podéis hacer en un sentido o en otro quiero decir si ya tenéis vuestros proyectos modelados con este tipo de herramientas de construcción elegir una solución de integración continua que ya dé un buen soporte a estas herramientas ¿vale? y luego por otro lado hay gustos para todo nosotros por ejemplo estamos usando Maven desde hace bastante tiempo la gente puede usar Grave y la herramienta en sí no es lo importante lo importante es que si tú usas Grave y yo uso Maven tú puedas llegar a hacer los mismos objetivos que puedo hacer yo más complicado o menos complicado no es una cuestión de entrar en un debate de qué herramienta es mejor pero sí que es cierto que es importante que puedas llegar a hacer cualquier cosa con cada una de las herramientas evidentemente hay herramientas estas herramientas que hay aquí algunas de ellas están especializadas para cierto estado tecnológico como la gente de Grunt pues creo que Grunt se creó para todo el desarrollo nosotros no la estamos usando pero tenemos que darle soporte se usó para todo el tema de desarrollo de ejecución de tareas para lenguaje Javascript Skunk yo la conocí por primera vez hace bastantes años cuando no me dedicaba a nada de esto me dedicaba al tema de programación gráfica y la usaron para la primera versión del Quake si no recuerdo mal está hecho en Python es bastante extensible se puede hacer bastantes cosas muy chulas y sobre todo para la gente que venga de entornos Unix pues creo que puede encontrar un buen aliado en este tipo de herramientas pero bueno como veis la herramienta en sí no es lo importante lo importante es saber que cada uno de vuestros proyectos ya sean en PHP Java, Javascript Ruby, etc. tiene su herramienta y tiene sus fases perfectamente definidas ¿vale? y luego aquí tenemos una transparencia que bueno son unas buenas prácticas muy 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 resumidas de bueno pequeñas pinceladas a la hora de una vez que ya tengo lo que es la herramienta de los siguientes pasos ¿vale? nosotros esto es lo que intentamos llevar a su máximo extremo en el sentido de que cuando definimos una estrategia de definición de tareas de integración continua siempre tenemos presente estas cinco líneas ¿vale? para nosotros toda tarea que definamos en nuestro ecosistema de desarrollo software cualquiera cualquiera puede estar en un sitio en otro o en otro pero solo en uno ¿vale? esto lo que nos permite es tener un grano de digamos de discreción para granularizar todas las tareas con un más o menos una misma dimensión es decir que cuando accedamos ahora vamos a ver un pequeño ejemplo a nuestro entorno vais a ver que cada tarea de las que vais a ver ahí está asociada a una de estas cosas ¿vale? la primera no se me ocurrió ninguna frase para englobar a todo lo que es hasta que genero el artefacto compilación empaquetado etc. eso es digamos la primera ¿no? que es compilación empaquetado y distribución que es desde cojo mi hard lo empaqueto ejecuto los tests o no pero en esa fase no lo hago genero el hard que es el empaquetado y lo cojo y lo subo a mi nexus y informo a no sé quién de que ya está esa tarea ¿vale? ¿qué? buil es el término que usan todas las herramientas como para intentar en una sola palabra sustituirlo todo nosotros por usar el español que al final bueno sí llámalo sí pero para mi buil la traducción que tiene es de construcción de hecho muchas herramientas tú pones buil lo que hace es construírtelo pero como la semántica de construcción para cada cosa es distinta no es lo mismo construir un war como en php el buil no existe como tal un poco cada uno lo que quieras por ejemplo para mi cuando en things hago things buil lo que hace es generarme un park ¿vale? el empaquetado típico de php pero por ejemplo para mi la distribución ahí es distinta la distribución ahí es subir los repositorios por eso no solo las tenemos granularizadas en compilación empaquetado y distribución que en algunos casos la compilación no tiene sentido podría llamarlo a todo buil de hecho en muchos proyectos antes los empaquetábamos todos pero cuando quieres tener por ejemplo mayor granularidad de lo que estás haciendo por ejemplo esta tarea de distribución siempre la tenemos aparte la que coge el artefacto y lo sube a Nexus por ponerle nombre esa siempre la tenemos aparte porque normalmente tenemos más de una tarea de distribución la release y el snapshot el snapshot se hace con una política de disparo y la release se hace de otra manera entonces tenemos job dedicado si esto lo metiera todo en la misma pues no puedo no puedo controlar si lo que falla es esto si lo que falla es esto si lo que falla es esto o tu política puede ser si falla esto no sigas con lo demás eso pues cada uno lo define lo define como tiene bien luego tenemos la parte de generación de documentación que ahora hay un movimiento bastante fuerte en cuanto a herramientas de generación de documentación es decir la capacidad que tenemos de generar de forma automática documentación hay muchas técnicas muchas herramientas de documentación a partir la típica tradicional desde un javador a herramientas de documentación para generar wikis o generar pdf a partir de markdown etcétera y de hecho vamos a intentar ver un ejemplo de un proyecto que usa AssyDoctor que además hay españoles trabajando en el proyecto como cometer y vamos a ver un pequeño ejemplo de como generar la documentación de un proyecto vacío prácticamente vacío con AssyDoctor y una tarea en integración contiva de hecho en nuestra política que proponemos las tareas de generación de documentación también están separadas del resto están digamos atomizadas o organizadas luego tenemos la parte del testing y aquí pues sale un abanico bastante fuerte porque dependiendo del tipo de testing que estés haciendo puede ser más complicado o menos complicado no es lo mismo hacer testing unitario que testing de integración o testing de sistema es decir los requisitos de un test unitario son totalmente distintos a una prueba de carga entonces ahí se abre un abanico muy 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 grande luego por otro lado tenemos todas las tareas relacionadas con inspección de código que si tenemos en nuestro ecosistema una solución como sonar básicamente es coge mi proyecto lanzalo a sonar y que sonar me dé información pero si no tenemos sonar al final es ejecutar una tarea que llama un montón de planning dentro de nuestro sistema de integración de integración continua y luego por último tenemos la parte de deployment que básicamente son aquellas tareas que realmente hacen que algo pase a un determinado entorno no producción cualquier entorno y ahí se establece una serie de relaciones por ejemplo para nosotros las de desarrollo perdón las de deployment y las de testing están íntimamente relacionadas si yo por ejemplo tengo un API que quiero desplegarlo para después lanzarles test pues establezco una dependencia entre tareas de deployment y tareas de testing cuando la tarea de deployment haya terminado lanza la tarea de testing ¿vale? es decir que el hecho de que nosotros hagamos esta propuesta es simplemente para que luego la interfaz gráfica de la herramienta esté organizada y para que cuando yo entre a un proyecto vea un cierto patrón con respecto a otro proyecto son simplemente convenciones ¿vale? por eso las proponemos aquí hay una cuestión que tenía aquí una nota que tenía no existe una relación secuencial en esto pero sí que es cierto que nosotros deducimos o percibimos que parece que hay como un nivel de madurez en todo esto es decir si nosotros llegamos a una empresa y vemos que son capaces de hacer deployment ¿vale? y sobre el deployment llegar hasta hacer incluso continuo deployment en un entorno de producción evidentemente denota una cierta madurez en todo el paso previo de la automatización no os quedéis no os quedéis con este de al 100% pero que percibimos un poco que cuando alguien nos cuenta que están llegando a hacer esto cuento con que gran parte de lo anterior también lo están haciendo porque evidentemente para hacer deployment va a ir a hacer el build para hacer el build no lo sé pero vemos como una especie de propuesta de empieza primero por las fases más sencillas que son las de las de compila en paquete y distribuye y avanza después hacia las demás ¿vale? solo una propuesta en cuanto a las líneas de automatización ¿vale? después tenemos unas pinceladas sobre cómo organizamos las tareas es decir crea tareas por cada causa que quieras controlar justo lo que he dicho antes si realmente tú vas a querer controlar que el guard de tu tarea aumenta pues crea una tarea él la ha llamado build yo la hubiera llamado en este caso la que llega a estar empaquetada paquet porque uso maybe entonces uso la notación de maybe ¿vale? entonces crea una tarea por cada una de las cosas que quieras controlar ¿vale? cada una de las cosas que quieras controlar define convenciones de nombrados pues nosotros tenemos una política de convención que es nombre del proyecto guión y una serie de cosas pues el paquet deployment todo entonces tenemos una política de convención de tal manera que cuando hacedemos un proyecto y hacedemos otros todos siguen lo mismo ¿vale? simplemente que exista que cuando yo vaya a una tarea no tenga que ver sus log o no tenga que ver cómo está configurada para saber qué es lo que hace simplemente que el nombre ya te denote cuál es el objetivo de la tarea y esto está relacionado con lo que había con lo que había ¿vale? bien después define una política de ejecución esto es realmente importante porque es lo que va a hacer que nuestro sistema de integración continua pase a costarnos 10 euros o 200 o 300 o 400 o más ¿vale? o que necesitemos más infraestructura que es define cuándo tus tareas tienen que dispararse y bajo qué condiciones y es donde se va a establecer la política por ejemplo nosotros una política que seguimos es que todas las noches se hace inspección continua del código no sé si es buena o es mala pero yo sé que tengo una línea de tiempo que todas las noches hace inspección del código del proyecto no necesito hacerlo más ni más ni menos una vez al día me funciona otra política que tenemos es que se hace un build automáticamente cada vez que hay un commit ¿vale? cada vez que hay un commit hay un build a esto a lo que nosotros nos referimos con define una política de ejecución y es importante tener en cuenta la política de ejecución porque te puedes dar cuenta como nos ha pasado con ciertos clientes que han cogido han empezado a organizar todo todo de puta madre mis proyectos y tal pero no se han dado cuenta de que a las 9 de la mañana cuando todo el mundo está trabajando están lanzando 20 emuladores de Android evidentemente 20 emuladores de Android a una media de 480 MB de RAM por cada uno de ellos pues necesita una máquina oye lo necesita realmente yo no te digo que no pero lo necesita realmente a lo que te interesa distribuirlo en el tiempo o tener un sistema de encolado a eso a lo que nos referimos un poco con la política de ejecución solo tenemos clientes que no lo voy a contar porque habrá de mis productos pero bueno que la idea es que tenemos clientes que con una máquina muy pequeñita le están saliendo sacado un partido muy grande ¿por qué? porque están distribuyendo sus tareas muy bien a lo largo de las 24 horas del día ¿vale? evidentemente si dos tareas tienen que ser concurrentes tienen que ser concurrentes pero analízalos si tienen que serlos y vete a tu herramienta de integración continua y define correctamente unas políticas de disparo porque si las dejas por defecto normalmente suelen ser cada vez que haya un cambio en el repositorio cada vez que un snap se vaya a cambiar etcétera ¿vale? luego esto es algo que hacemos nosotros ¿vale? que es en lugar de notificar a la persona en lugar de notificar a la persona que ha causado el fallo por ejemplo si haces comi y eres el que ha roto el bui lo normal en casi cualquier sistema de integración continua es que a ti te llegue un correo nosotros lo que hemos hecho es que los correos en lugar de producir radiación de la información digamos notificaciones de forma direccional lo que tenemos son unas listas de correo mailman de todo a la vida ¿vale? que lo que hacemos es will notificate y ahí llega un correo con una serie de anotaciones una serie de convenciones de nombre donde me informa del estado entonces esa lista de correos está suscrito todo el equipo evidentemente eso lo podemos hacer porque somos un equipo pequeño una práctica que se os viene bien y si no pues nada principalmente porque bueno luego de las listas de correo pues se radia información a todos los interlocutores ¿vale? también podéis configurar el sistema de integración continua para decirle informa explícitamente a toda esta gente pero siempre hemos pensado que es más cómodo en una empresa porque todo el equipo que desarrolla está dentro de una lista de correos de notificaciones de los will y que se le informe ¿vale? y luego en cuanto a la definición de tarea hazlo de forma temprana ahora os vamos a enseñar un proyecto que llevamos trabajando en él desde Navidad un proyecto interno de la empresa que lo hemos usado precisamente en esta charla pues para que veáis como nosotros lo estamos haciendo y ahí hemos hecho una definición temprana vais a ver como estamos desplegando haciendo continuos deployment de un artefacto de desarrollo que prácticamente es un hola mundo después hemos hecho continuous deployment de la parte de la documentación y hemos automatizado una serie de tareas cuando prácticamente no hacen nada pero lo importante es que ya están definidas en el proyecto ya lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de la parte del desarrollo digamos que ya hemos definido las tareas mínimas en integración continua que nos gusta tener en todos nuestros proyectos luego por la naturaleza del proyecto habrá que añadir tareas nuevas de cierto tipo de test etcétera pues hacer una definición temprana es decir hay gente que no lo dejéis para luego porque evidentemente luego para luego puede ser más costoso ¿vale? bueno y esto es un poco ya la última parte que queríamos contar un poco pues en casa de herrero y ya pues que cada uno determine si cuchara de palo o cuchara de hierro cada uno lo determine y nosotros simplemente os vamos a contar pues un proyecto que tenemos interno dentro de la empresa y contar un poco que veáis algunas de las cosas que hemos visto ¿vale? bueno el proyecto se llama Get Lysen está todavía en pañales pero ¿sí? ¡Gracias! veis como no soy informático ¿no? eso es culpa además bueno esto es subliminal no, de verdad no lo estoy haciendo aposta no es que me estoy conectando desde un móvil ¿vale? bueno ¿no te estás dando cuenta que estoy sudando un pollo aquí de España? yo te recuerdo que te has quitado el medio de la chanta si me pongo aquí el portal yo voy a ver que me voy a tomar nada ¿sabes? para lo que has terminado bueno básicamente ahora os iba a enseñar un proyecto y el resultado de 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 algunas de algunas tareas de las que hay ¿vale? mirad mirad esto que estáis viendo aquí ¿vale? esto es una pequeña aplicación cita web generada con acidonto ¿vale? que como veis está completamente completamente vacía ¿vale? pues ahora os voy a enseñar una tarea que tenemos puesta de forma temprana tan temprana como que es el holomundo de lo que hay pero lo bueno es que a partir de ahora ya solo nos centramos en la documentación yo ya no me tengo que encargar de que esto se publique de etcétera etcétera ¿vale? eso lo hacemos desde el principio bueno pues tenemos dentro del proyecto una tarea que es guión deploy que es la que se encarga de generar el deploy de esta documentación y lo que hace es generar el acidonto el acidonto genera un html el html lo empaqueta y coge un ssh y lo sube a un servidor que está en en digital o sea podría ser cualquier cualquier otro ¿vale? y luego tenemos una tarea ¿vale? que lo que hace es coger el API de nuestra aplicación que es una aplicación java hecha con vertex etcétera etcétera básicamente algo que expone un puerto por el 80 y esto que estáis viendo está en fase de desarrollo pero lo tenemos en integración contigo ¿vale? tenemos una tarea que lanza la documentación tenemos otra tarea que empaqueta tenemos una tarea que distribuye y tenemos una tarea que hace el deploy de este artefacto aquí tenemos dos artefactos un artefacto documental que es la documentación de la API y un artefacto documental que es el API que pasa directamente a producción ambos están en un servidor en un servidor este bueno y ahora está autenticado ahí y ahora voy a entrar simplemente a nuestro me voy a ir concretamente al proyecto ¿vale? nosotros en este caso estamos usando Jenkins ¿vale? y tenemos una política de cada proyecto igual a su pestaña y en cada pestaña sus tareas y esto es lo que os comentaba ¿no? tenemos una convención de nombres nombre del proyecto guión el artefacto y lo que quiere hacer la tarea el objetivo de esta convención es simplemente de que si tú ves aquí get license API deploy pues nosotros como si fuéramos más estaría más extendido pero nosotros ya sabemos qué quiere decir el deploy entonces con ver el nombre yo ya sé lo que va a hacer esa tarea pero lo importante es no saber lo que va a hacer esa sino que cuando me voy a cualquier otro proyecto dentro de la empresa por decirlo de alguna manera este no tiene el proyecto bueno ahora vemos este que me viene bien para otro ejemplo pero bueno veo que tengo aquí nombre del artefacto bueno en este caso es porque este proyecto está compuesto más de artefactos deploy lo que hemos hecho esto esto debe medir la misma causa que mide el otro ¿vale? no sé si esto irá un poco con lo que os estaba contando antes esa relación de una tarea por lo que quiero medir y luego un convenio de nombre para saber fácilmente qué hace cada una de las tareas ¿vale? entonces pues bueno que veáis pues aquí hay una tarea que coge el API coge el API hace lo que tenga que hacer con ese API en este caso como os comentaba es una aplicación hecha con Vertex Vertex funciona un poco distinto a como un servidor de aplicaciones tradicional de coger un guard y desplegarlo en él en fin pero básicamente lo que está haciendo es esto es todo lo que signifique para ese artefacto empaquetarlo y desplegarlo en un servidor esta tarea es lo que hace ¿vale? no sé si le queréis ver la tarea un poco por dentro ¿vale? bueno esta es una tarea le tenemos puesto que solo guarde el histórico de un máximo de 5 pues requiere la máquina virtual 1.7 tirado un repositorio de código que está interno ¿vale? le estoy diciendo que compruebe el repositorio de código no solo concretamente este tipo de cosas no las hacemos de forma daily sino por hora pero como este proyecto está no es el prioritario dentro de la empresa lo tenemos para que no consuma recursos aquí establezco la política de disparo ¿vale? y aquí establezco una serie de cosas por el proceso de build en este caso hago un client y hago un deploy ¿vale? y luego bueno este no está añadido ahí me he metido una picia criminal me falta un último paso que es que lo pase por SSH ¿vale? pero el efecto demo hubo un problema y lo quité ahora vais a ver otra que si lo hace aquí faltaría aquí faltaría un post build que es copiarlo por SSH donde lo tengas que copiar concretamente esa fase esa fase no la estamos haciendo con una tarea con un script tradicional lo estamos haciendo con un script un playbook de Ansible le decimos a Jenkins ejecutame un playbook y lánzalo allí entonces hemos independizado el proceso de despliegue en la máquina con independencia que esté dentro de integración continua lo quiera hacer una persona una persona a mano ¿vale? bueno ahora una os voy a enseñar otra que sí esté completa que es por ejemplo esta esta del empaquetado esta lo que me garantiza es que soy capaz de resolver las dependencias que tiene el proyecto y soy capaz de generar el paquete correspondiente para ese extract tecnológico por ser vertex es lo que tenga que ser ¿vale? concretamente ese es un zip en esta lo que hago es coge el artefacto y llévamelo a Sonar y hazme inspección de código así si yo quiero hacer un análisis de inspección de código de todos los proyectos pues todos tienen una tarea de integración con Sonar ¿vale? en este caso pues bueno tengo el proyecto es un proyecto todavía muy pequeñito pero bueno aquí está en la Isengar ¿vale? bien otra tarea pues por ejemplo el artefacto de documentación esta lo que hace es para que genera la documentación en este caso la documentación pasa de AXI Doctor a HTML y la tarea si la veis esta lo que hago esta básicamente lo que estoy haciendo es que de intervalos de 10 en 10 minutos ¿vale? cuando tú puedas en ese intervalo de 10 minutos es lo que significa la H cuando tú puedas pues la la ejecutas he modelado el proyecto con Maven y con Maven pues le estoy diciendo client package y en este caso estoy usando la fase de empaquetado para generar la documentación ¿veis? la connotación es distinta antes el empaquetado generaba un artefacto y ahora el empaquetado genera genera otra todo eso con Maven se puede hacer perfectamente y ahora le estoy diciendo aquí una vez que el build haya ido bien el post build que tiene que hacer es un SCP a este site y aquí tengo pues donde lo tiene que colocar el servidor y las credenciales ¿vale? y aquí acabo de hacer algo que para mí es muy cómodo que es cada vez que yo genere documentación no quiero preocuparme del proceso del proceso de deploy y si el proceso de deploy falla me informas de que es lo que ha de que es lo que ha pasado y acabo de automatizar y definir una causa y un efecto y me despreocupo de ella ya durante el resto del proyecto yo ya me tengo que centrar en lo que es generar la documentación esta otra tarea y esta otra tarea que hay aquí es exactamente la misma bueno la misma un poco con la con la misma idea pero que en lugar de desplegar un un acidoctor de documentación es decir la documentación de la API en formato acidoctor esto es una aplicación PHP bueno esto ahora mismo es un mojón esto es un formulario pero que lo que hay detrás es una aplicación PHP hecha con un framework de desarrollo en PHP que en este caso estamos usando G-Framework pero es un ejemplo que podéis ver de como he modelado la misma tarea que antes pero antes he usado Maven para generar la documentación esto es un proyecto PHP estoy usando Finks y Finks me hace en este caso el rol que estaba desempeñando ante Maven pero el fin es el mismo el fin es que cada vez que yo toque esto se despliega automáticamente son una serie de tareas y bueno por comentaros un par de detalles más nosotros lo que hemos intentado mínimamente es homogenizar y definir una serie de pautas para que todo el mundo sabe que las pautas pues si se revisan y se evalúan tienen un impacto en la productividad del trabajo y a nosotros nos ha funcionado bien y pues para que le valga bien y para que no costa bien simplemente la recomendamos un poco porque para nosotros ha estado bien establecer eso atomicidad en las tareas que las tareas controlen perfectamente la causa que tienen que controlar organizar las tareas en este caso Jenkins permite clasificarlas por por pestañas otras herramientas permiten permiten otras cosas y luego lo que si hemos hecho es definir una semántica a las a las a las tareas para que a simple vista sepamos que es lo que hacen imaginaros un listado de nosotros porque tenemos pocas cosas pero imaginaros una empresa grande un listado de no sé 100 tareas ahí es súper súper tedioso eso por muy clasificado que lo tenga esa semántica es es importante ¿vale? y por último y por último pues yo sé ya que la idea era un poco que como no sabía cómo iba a ir esto la idea era un poco que saliera porque si ahora voy a decir si alguien tiene alguna pregunta pues no sé si las preguntas son para decirme que no están de acuerdo pero básicamente lo que queríamos era pues debatir una serie de cosas que nosotros también hemos dado un poco en cuenta durante este tiempo ¿no? es el peso que tiene un IDE el peso que tiene un IDE dentro del desarrollo del software y nos está pasando ahora mismo con XCOM la gente que desarrolla con proyectos de Mac o iOS en general pues hay una dependencia importante con el con el IDE y entonces eso nos pasa con los proyectos por ejemplo en Mac pero también nos están pasando con esos clientes que os comentaba antes que desarrollan microcontroladores donde ellos eso de compilar es darle un botón pero no saben lo que está pasando por detrás y a ellos les cuesta mucho ese concepto de que va a haber una herramienta que les va a permitir hacer lo que hace el IDE del IDE no los puede saber entonces ¿qué peso debería tener el IDE dentro de todo este proceso de integración de integración continua? luego por otro lado bueno ya que nosotros habíamos propuesto YENKI y últimamente pues están saliendo un montón de cosas creía que era un foro interesante pues para que los que ya lo usaran pues nos dieran y a lo mejor vuestra impresión de cómo es la usabilidad en cuanto a YENKI qué problema estáis teniendo digo YENKI porque creo que es una de las soluciones de integración continua a lo mejor más extendida y que era más fácil de este contexto o cualquier o que conozcáis a gente luego por otro lado una cosa que también hemos encontrado un poco ya es que la gente ya cuando le hablas de automatizar y ven que automatiza ya lo siguiente que quieren es una carta de los reyes magos es coge este proyecto me lo despliega en Amazon y me hace ganar 10.000 euros al mes eso es lo que quieren ya un poco y hay que darse cuenta de que las herramientas valen de que estas herramientas están madurando muchísimo y cada día permiten automatizar más pero la carta de los reyes magos no te explígame esto en Amazon así no existe te tiende a se está tendiendo a pero hombre y más cuando te vas a la herramienta o persona hay plugins que te ayudan etcétera pero hombre o sea te explígame lo en Amazon y hazme que tenga 5.000 visitas pues no creedme que alguno que otro lo dice ¿vale? y luego aquí hay una historia que me gustaría haber puesto encima de la mesa pero creo que me iría algo como yo es nosotros el enfoque que tenemos el enfoque que tenemos de entorno de integración continua es una solución una solución así donde yo aquí dentro resuelvo todo lo que necesito sistema de autodiversión ese concepto de ecosistema de desarrollo de desarrollo software ¿vale? ¿con qué objetivo? con que lo que esto produzca las cajitas que esto produzca los artefactos tener lo que nosotros denominamos entornos de despliegue es decir sitios donde yo tengo que desplegar mis artefactos para lo que sea para producción para desarrollo para testing etcétera etcétera habéis visto anteriormente un ejemplo de bueno que será nuestro ecosistema de desarrollo software y yo he contado un ejemplo de que lo desplegábamos en DigitalOcean esto sería lo que habéis visto esto sería de hecho nuestro producto es decir nuestro ecosistema y DigitalOcean para mí sería esta caja ¿pilláis un poco la idea? entonces nosotros nos hemos centrado de aquí para acá creemos que aquí hay empresas que trabajan perfectamente en gestionar estos entornos de despliegue llámese Amazon llámese dependiendo del nivel que queráis de FAS ya sea Heroku Elastic etcétera etcétera y nosotros eso creíamos que lo teníamos claro que la gente eso era lo que quería pero ahora nos estamos encontrando con un efecto digamos con un efecto distinto y es que hay gente que quiere esto y es que el ecosistema entero tenga lo que tenía antes y además tenga la capacidad de gestionar esa infraestructura ¿me pilláis un poco la idea? es decir que sea capaz el ecosistema de decir como este proyecto va a querer un entorno con tales características que lo provea ¿vale? y eso a nosotros nos había chocado un poco porque bueno yo puedo llegar aquí en el enfoque de antes puedo decirle un background cualquier herramienta de gestión de infraestructura créame una máquina en Amazon y yo eso lo programo pero no nos estamos dando cuenta de que quieren llevarse el sistema de integración continua como allí al propio entorno ¿por qué? porque tienen perfectamente de hecho Jesús sabe en un caso que se nos había dado que el cliente tiene perfectamente establecido cuál es su infraestructura y quiere llevarse la herramienta de integración continua a la propia infraestructura como una manera de asegurarse que lo que corre la integración continua es justo lo que va a pasar a esos entornos ¿vale? entonces bueno este también es un tema que podríamos haber sacado a discutir ¿no? el tema de si los entornos de despliegue están fuera o dentro del entorno de integración continua nosotros hasta ahora siempre lo habíamos visto fuera y... adiós nos vamos ¿no? ¿ya? no, no, no quería decirte si quieres hacernos una ronda de preguntas emocionada de 5 minutos si no me vaya si no me vaya a matar si no me vaya a matar pues ya está muchas gracias por si no, no, si es que yo estoy reventado que yo me levanto esta mañana muy temprano y tengo los... que sí yo sé si hay alguna pregunta por supuesto pero hombre antes de las preguntas pues gracias a todos si hemos intentado compartir mínimamente nuestra experiencia de la mejor manera posible no nos dejamos nada en el tintero en plan hay cosas que no contemos es decir es nuestra experiencia en un ataque de las cañas sigamos luego las preguntas ¿no? ah, vale y bueno simplemente no sé gracias por venir y gracias a la organización para habernos invitado la próxima vez intentaremos venir como oyente a cualquier otra charla de Madrid si tenéis alguna pregunta pues evidentemente yo encantado bueno no relacionadamente a la telecontinua es un poquito más inspección de código que también está solo insutilizado sonar la que has visto antes sonar pero es para un entorno de calidad o también de seguridad o rival de seguridad tú bueno a ver sabemos de gente que está usando sonar para hacer cuestiones de seguridad pero nosotros no recomendamos que eso se delegue en sonar les gusta sonar porque sonar radio una información de forma muy atractiva pero creemos que es más interesante que los test que haces de calidad de los WAP y todos estos test los hagas desde Yankee como tareas de inspección ¿vale? es decir dejamos única y exclusivamente o proponemos sonar como propiamente inspección del código es decir analizar el código desde un punto de vista estático pero luego aspectos de seguridad como pueden ser temas de 20 mil cosas no voy a entrar primero porque no tenemos mucha idea de temas de seguridad sabemos de clientes que están haciéndose sus scripts y herramientas y las ejecutan desde Yankee de hecho Yankee al final no es ni más ni menos que un cron con asteroide pero sí me refiero con asteroide con un montón de plugins pero es un cron de toda la vida ¿no? yo quería añadir lo que decía que en realidad hay que tener en cuenta que eso no analiza código estático o sea cuando eso está corriendo no solamente puede detectar problemas de seguridad que son detectables analizando las intérpretes por temas sin equipo de seguridad se podría meter en la integración para ir verificando hemos visto gente que usa Yankee para ejecutar miles de temas de rastreo de puertos sus causas y sus efectos lo que pasa es que sus causas son distintas a este contexto que estamos viendo aquí pero si al final tú lo que necesitas es hacer ellos de sistema la gente de sistema sabe 10 mil veces más que nosotros pero cualquier cosa que pueda automatizar al final la puedes programar y hemos visto gente usando Yankee para ejecutar scripts de temas de seguridad al final es un complemento a otras herramientas por supuesto pero se puede usar perfectamente la cuestión que sea lo más ideal o no o lo veas como la herramienta creo que es un complemento a otras cosas pero creo que no soy de temas de seguridad no soy la persona va a darte porque no tengo tengo lo básico no sé si alguien tiene has hablado del ha hablado del típico dinosaurio que está en una empresa desarrollando y que le quieren meter por el árbol de integración continua y cuesta mucho trabajo ¿cómo puedes darle a esa persona una ventaja en su trabajo para que lo adopte y que no sea que el jefe de una colega? no y además creo que soy un poco diplomático es difícil por esa reticencia es que por eso me creo que irán a arriesgar este tipo de transparencias de hablar de ese tipo de cosas pero esa es la realidad misma si esa persona no quiere no quiere y si no quiere no quiere no hay más arrepentimiento porque se va a encontrar con todas esas frases típicas de a mí me funciona esto a mí no me aporta nada no, tú lo único que pasa es que tienes una inercia de que no quieres cambiar nada y que no quieres dar apertura a nuevas cosas ¿verdad? tú como en otro entorno te encuentras gente súper dinámica pero al final es una cuestión de las personas y como yo soy malísimo tratando con las personas ese tema nunca lo llevo bien no soy capaz de hablar con no hablamos el mismo idioma porque tú lo quieres yo quiero entonces no hay virtudía entonces por mucho que te esfuerzo te violeteo en plan en ese sentido que te estoy forzando pero si tú no quieres no quieres entonces en ese caso sí que es cierto que si ahí tienes un aliado de que alguien oye vamos a hacer esto con todo lo que tienes que entrar más bien por esa otra persona yo siempre lo digo creo que la mejor manera de hacer una implantación satisfactoria no son en sí la herramienta sino el definir bien los procesos y el buscarte a las personas que sean el aliado de la implantación es decir dinamizadores del proyecto sí pero a base de collejas no es que tú burlando mejor con sanario que con collejas ¿sabes? entonces nosotros te digo este caso de personas dinámicas en el sentido de que al contrario son las que te animan y las que te apoyan pero claro evidentemente eso no lo eliges pero es lo que yo te digo si te llaman ¿para qué me has llamado? si me estás diciendo que luego no quieres entonces pues bueno en realidad yo creo que sí hay ciertas cosas que se le pueden decir pero creo que a menudo se ignoran por ejemplo una pregunta típica es cuando pasas el proyecto a producción si es si ese dinosaurio es el encargado que a veces no es y entonces ya le da igual si tú eres el encargado de pasar la producción ¿cuánto tardas? ¿y te da miedo antes de empezar? ¿se lo haces un viernes a las 3 o te da miedo hacer un viernes a las 3? yo sí lo veo una forma de meterlo para decirme decir ahora vas a poner tu producto tú en producción que es lo que se trata de box ¿no? por fin y al cabo claro si se lo dices y antes de empezar el proceso sientes miedo si puedes venderle que haciendo integración continua es muy probable en el 29% de los casos que se reduzca inmensamente los riesgos a la hora de pasar un proyecto de producción probablemente porque lo estés pasando todas las noches en un entorno de despliegue exactamente igual de producción entonces sabes que no va a haber problema si hubieras un problema lo veis antes no solo te puedes buscar un aliado en el punto de vista económico que también comentaban antes si automatizar y meter esto demuestras que estás ahorrando pasta los aliados van a ser los managers o los que toman la decisión desde el punto de vista de negocio y ahí ya tienes un aliado si eso fue una gran conclusión de una charla de en Barcelona en Barcelona un caso de éxito en este contexto complicado fue mostrar con el gran número como la pasta en métricas una serie de KPIs claves que sea o reconozca nosotros la parte de los números solo la usamos no tanto para la parte de implantación sino cuando hemos ido a vender lo que es en sí el producto cuando la transparencia que habéis visto antes de me lo monto o uso producto ahí en ese camino le ponemos una hoja de cálculo con los números es decir cuánto te cuesta un lado y cuánto te cuesta ahí es el único sitio donde realmente usamos el número para decirte tira por este camino que como mínimo te va a costar esto tira por este otro y te va a costar esto y lo media un poco en errores tras un deploy en hot text tras un deploy en tiempo de respuesta tras un deploy y cómo iba mejor con una automatización que sin sí está claro pero por lo menos ese primer paso que te dé el déjame hacerte una demo ese como mínimo lo necesita bueno pues muchas gracias por haber hecho la palabra aplausos 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 aplausos